Aragón Noticias Las Cortes de Aragón han sido el escenario escogido para la primera reunión entre el líder socialista Javier Lambán y el de Podemos Pablo Echenique para acercar posturas de cara a un futuro acuerdo de gobernabilidad para Aragón. Ha sido una primera toma de contacto, Ana Puerto, aunque a partir de ahora será una comisión negociadora la que se ocupe de estas conversaciones. Sí, ha sido un primer encuentro breve, apenas ha durado 45 minutos y ha servido para que Javier Lambán y Pablo Echenique se conocieran formalmente porque hasta ahora apenas habían intercambiado unos saludos. Hoy se han reunido ellos dos solos, aunque no hay imágenes de ellos dos juntos por decisión de la Mesa Ciudadana de Podemos. Eso sí, ambos líderes a la salida han destacado el buen ambiente del encuentro. Ha sido, en palabras de Javier Lambán, una reunión fructífera y distendida y confía en llegar a un acuerdo con Podemos. Sobre la Mesa ya han puesto sus prioridades, medidas de inclusión social, recuperación de servicios públicos y un cambio de modelo productivo. Un ambicioso elenco de medidas tendentes a la regeneración de la democracia, a la regeneración de la política en el ámbito de la comunidad autónoma. Les saludo de todos aquellos aspectos en los que más coincidentes son los programas de Podemos, el programa del Partido Socialista y, por qué no decirlo, también los programas de Chunta Aragonesista y de Izquierda Unida y que entiendo que pueden ser la base sobre las que empecemos a trabajar en los próximos días. En este primer encuentro, del que no hay imágenes de los dos candidatos juntos, no se ha hablado del reparto de cargos ni de la presidencia del gobierno de Aragón. Quieren poner el foco en las medidas que afectan a los ciudadanos. Por mi parte no hay ningún personalismo. Por mi parte, si las medidas son las adecuadas y estamos de acuerdo, puedo asegurar que no será un obstáculo por parte de Podemos y, desde luego, por mi parte, quién ocupa qué sillón. Sí cree Podemos que debería estar en la mesa de las Cortes. En los próximos días se concretará cómo se llevarán las negociaciones. En favor de la transparencia, dicen, todos los acuerdos serán públicos.